Estamos aquí con la gente de Autosol y hoy nos vienen a contar novedades, ¿sí? Muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy buenos días, bueno, estamos acá trayendo la financiación que tiene Volkswagen y nosotros somos representantes de Autosol, concesionaria oficial Volkswagen en Salta. En esta oportunidad, Volkswagen te acerca la posibilidad de llegar a tu cero kilómetro de diferentes maneras. Y la más importante, la más linda, la que está haciendo Furor, la que es líder en el mercado, es la adjudicación asegurada en cuota número 3. Sin sorteo y sin licitación, que es importante, es una adjudicación asegurada, que no tiene sorteo y no tiene licitación, una financiación exclusiva de Volkswagen. Bueno, le dan la facilidad al cliente de que pueda tener diferentes tipos de pagos, de que pueda también adquirir lo mejor, ¿no? Porque es lo que está buscando, sobre todo. Así es, Julio, ¿cómo estás? Bueno, básicamente hoy el cliente puede acceder a un cero kilómetro sin intervención del banco, esto es directamente con fábrica Volkswagen. Como decía mi compañero Luis, mediante un sistema que es adjudicación asegurada, el cliente no va a depender de lo que es un sorteo, no va a depender de una licitación, ¿sí? Con un mínimo anticipo ya está retirando el auto mediante este sistema que es adjudicación en cuota 3, ¿sí? Y bueno, básicamente tenemos toda la gama de Volkswagen, ¿sí? El nuevo Polo, el Virtus, ¿sí? Una pick-up, un Amaro, que también es muy buscada por la gente, ¿sí? Y son realmente cuotas accesibles. Estamos hablando de cuotas de 2.500 pesos para arriba. Siempre vamos a destacar esto, Volkswagen más que nada, usa este sistema acorde al bolsillo que puede manejar cada persona. Así que bueno, básicamente nosotros estamos trayendo esta promoción que finaliza este viernes donde el cliente va a ingresar directamente con la cuota número 1, ¿sí? Atento a la gente por ahí que ya estuvo preguntando en otros lugares o algo, ¿sí? Acá no vas a pagar suscripción, directamente empiezas a pagar cuota número 1, ¿sí? Y bueno, vamos a ir pasando el número para aquellos que se quieran comunicar, seguramente va a aparecer abajo también. Pero bueno, número de seguridad, características altas, 154-8176-60, ¿sí? Un mensajito, una llamada perdida, un WhatsApp y nos ponemos en contacto con la gente para poder asesorarlos. Bien, bueno, la facilidad que le dan a la gente también de poder acercarse, ¿no? También ustedes van a verlos, ¿cómo es todo esto? ¿Lo llaman y ustedes automáticamente pueden acercarse o dónde lo puede ver la gente? Sí, mira, lo ideal, para eso está el número de teléfono, para la comodidad del cliente podemos ir al domicilio, al trabajo donde puedan atendernos o también si quieren podemos invitarlos, esperarlos en el concesionario que es Santa Fe 698, esquina La Rioja. Si quieren hacer un test drive, conocer el auto, manejarlo, llevar a la familia para que lo prueben, para que se suban, para ver si caben todos en el auto, los esperamos en Santa Fe 698. Obviamente nos hacen un mensajito, un WhatsApp o una llamada perdida antes para coordinar un horario para esperarlos y tener listo el test drive. También lo que te quiero comentar, la financiación de Volkswagen, con toda esta turbulencia económica que tuvimos la última semana, te ofrece la posibilidad del sistema Plan Año Seguro, que es el sistema de cuotas fijas durante 12 meses. Plan Año Seguro, el sistema de cuotas fijas también único en el mercado, que lo tiene Volkswagen, y un seguro de cancelación de cuota, que eso también es único de la financiación de Volkswagen. Además de eso, recalcarles que la financiación es 100% de principio hacia el final, directamente de fábrica, no interviene el banco en ningún momento. Bien, bueno, la gente entonces que se quede tranquila, así que alguna duda, pueden comunicarse al número que lo repetimos en este momento. Exactamente, Julio. También déjame antes finalizar, sí, a aquella gente que tenga tarjeta de crédito, también podemos armar mediante este sistema con tarjeta de crédito, bueno, en efectivo también. Sin más que nada, destacar esto. Requisitos mínimos, solamente con el DNI vas a armar ya la operación, sí, y bueno, es importante que se comuniquen con nosotros y manden un mensajito al 154-8176-60, sí, repetimos de nuevo, igual va a aparecer abajo, 154-8176-60. Muy bien, aquí en Autosol pueden pagar con tarjeta de crédito, pueden abonar cuotas muy bajas, así que ustedes comuníquense, aquí abajo tienen toda la data. Muchísimas gracias muchachos por visitarnos. Gracias por el espacio, Julio, siempre. Muchísimas gracias.